Los 5 mejores productos de manguera luce 50 metros, descúbrelos. Acabo de comprar el cable H05VVF Manguera 2x1, 5 milímetros 100 metros, negro, para usar en mi casa. Estoy muy contento con la calidad del producto. El cable es muy resistente y robusto, y también es muy flexible. Esto me permite conectarlo fácilmente a diferentes dispositivos. El cable también es muy seguro, ya que está certificado por la CE. Además, el precio es muy razonable. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomendaría este producto a otros. He comprado recientemente la tira de LED Sunat a 50 metros. Estoy muy contento con mi compra. La tira es muy fácil de instalar, y el control remoto es muy útil para regular la intensidad de la luz. La calidad de la luz es excelente, y el blanco cálido es perfecto para crear un ambiente acogedor. Además, es resistente al agua, por lo que puedo usarla tanto en interiores como en exteriores. Estoy muy contento con este producto y lo recomiendo a todos mis amigos. Acabo de comprar la extensión Zenitex de 50 metros de color naranja. Estoy muy contento con la calidad del producto. La extensión es muy resistente, con una cubierta de goma de alta calidad que la protege de los daños externos. Además, el cable es grueso y de excelente calidad, lo que me da tranquilidad de que no se producirán cortocircuitos. El precio es muy razonable para la calidad que ofrece. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomiendo esta extensión a cualquiera que busque un producto de calidad para su hogar. Acabo de comprar el Master Club Pro XT Enrollacable 50 metros, alargador 4 estufes Chuco, extensión eléctrico 3000W gris verde y estoy muy contento con él. Es un producto de calidad, con una construcción resistente y robusta. El cable enrollable es muy práctico, ya que me permite guardar el alargador de forma segura y ordenada. Además, el alargador tiene 4 enchufes Chuco, lo que me permite conectar varios dispositivos a la vez. Estoy muy contento con mi compra, ya que el Master Club Pro XT me ofrece seguridad, resistencia y una gran cantidad de enchufes para conectar mis dispositivos. Acabo de comprar el Kokomi A50 N tubo de LED manguera para decorar mi casa para Halloween. Estoy muy contento con la compra. La manguera LED es muy flexible, así que pude colocarla en todas las formas que quise. La luz blanca fría es muy brillante y me encanta el efecto que crea. Además, el material es resistente al agua, así que no tengo que preocuparme por la lluvia. Estoy muy contento con mi compra, y la recomendaría a cualquiera que busque una manguera LED para decorar su hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.